Como pueden ver aquí, anduvimos viendo la casa de la Ceci y Don Conejón. Esta va a ser la nueva casa del Conejo y la Conejón. Sí, sí, por eso. Ahí va a salir. La llave la trae. Por eso. Y de ocho años tiene que estar esto también. Y la madera todavía está buena, porque mirad, no se ve. Aquí pueden hacer el baño o aquí el baño. El problema es que una banda que me debe estar cayendo. Tu abuelita ahí, entonces, digamos, se depugra, pues. Se depugra y todo, mirad cómo no me ha gustado tener nada, digamos, a dejar más allá. Porque me debe de quedar... ¿Y aquella casa de quién es de ustedes también? Sí. ¿Y aquella iban a ir a vivir? No, aquí no. Aquí había antes una galera. Esto todo lo que... Pero ahí pueden hacerle... Pero ahí, para que no les arruine ahí también, pueden hacerle una media así. Yo eso le dije a la gente, una ramada así. Y la otra allá, para que no les caiga agua también. Después la van a hacer ya, ¿verdad? Tengan fe, con conejo. Poco a poco. No, ahorita tengo aquí, le digo yo, y después podemos... Con palma queda bonito. Y uno se corta poco a poco, pues. Por eso. También hay que sacarte maicillita bonito. Poco a poco me vas limpiando o vas echando. Poco a poco. Poco a poco yo no empiezo a hacer nada. ¿Y que no aquel día eso venía? Tomó la huella. Le voy a cocer frijoles. Ya se creció. Le voy a cocer frijoles, ya está. Ajá, ahí está, ve. La mica. La mica. Es que aquí, de limpiar bien, queda bien bonito. Pero costamos, está en un palo seco ya. Pues sí. No, pero como yo, de tanto, la cocina es que vamos a tener. Oiga. Pero podemos tener una también. Por eso. Para cocer frijoles. Una y otra y para tortear. Por eso. ¿Me vas a comprar plancha también? Sí, pues obvio. Ay, mi niña. Estaba a tener bien, vos. Me compré la cocina y el pan. Ajá. Piénsalo. Es que pensaba que a este iban a venir a vivir. De invierno, anda, vos. De esos sí venden, va. Es que yo estoy bien, no, 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 no. Solo duerme, mi abuela. Solo duerme bien aquí el señor. Nosotros aquí vivíamos en esta cajita. Vivíamos con el hombre que tenía antes de mi mami. ¿Qué hago, chan? Allá, ve. Allá, en aquel cuartito, ahí dormíamos los cinco. Ahí lo habían forrado con nylon. Y ellos dormían. ¿Los cinco? Sí. Habían dos camas por todo. Una dormía mi mami con el hombre. Y en la otra camita dormíamos las tres y todas. Pero mire cayéndose esta bol. Y mi espacito. No, hombre, aquí. Esto es viejísima por lo que ven. Sí, nosotros aquí los criamos más que todo. Después, cuando nos venimos, que mi abuela está enferma. Ah, sí, mi abuela está casita. Ya, para estar cerca de donde ella. Y los tres añitos, pues, está en cama, la cuidamos. Y ahí que ella falleció, mi mami, hizo su casita allá abajo. Baja, gracias a ti, opa. Para allá, ya me venimos. No, pero vamos a venir a grabar también cuando vengamos a limpiar. Sí, vamos a venir. Ay, ¿qué quiso haber dicho con lejos? ¿Qué quiso haber dicho? Sí. ¿Los vas a tener? ¿El otro ahí? Ay, yo dijera, ¿por qué no voy a venir más a grabar con este de mi pie? Papá, con la pieza de pollo. Papá, ahí sí soy, con la pieza de pollo. Vamos a venir, hombre. Sí, vamos a venir. No se preocupe. Vamos a venir a venir a comprar. Que conste que es por la niña aquí. ¿El que haces? Es para empujar a la Laura, miren. Yo no sé por qué si es mala cuando yo estoy a veces en el banco y la fila así veía así, reempuja la gente. ¿Reempuja la gente si es mala? ¿Hija de quién es, pues? Y aquí es para, si no tenemos para comprar frijoles en el caja de mango, vamos a venir a comer. Sí. Nosotros antes aquí nos poníamos una hamaca. Uuuh, pasamos ahora aquí. Aquí está bonito para poner una hamaca. Y cuando no hagan mango, cuando no hagan mango, que sea hoja de mango, vamos a picarlo así. Con salita. No, de jocote, dígame. No, yo así comía hoja de jocote con sal. Sí, la hoja de jocote, sí, está yendo hoja. Sí, la hoja es buena. No, pues la de mango no. No, de jocote. La de jocote, sí. De jocote. ¿Vienes verde rodadita para abajo? De tabita, que deje ir bien que se va rápido. ¿De qué? De tabita. Este pantano antes me quedaba chocadísimo. Voy a jugar. No se me calles y me descuido. 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 No se me calles. No se me calles. No se me calles y me descuido. Pero van a venir a trabajar. No van a venir como a tiempo siento, pero como a toda hora. Ajá. Toda la mañana. Es que vamos a limpiar todo eso. Por eso. ¿Y vamos a hacer el cuerpo? Ah. Una hacha acá. Vamos a hacer el cuerpo. No, entre todo el hígado y todo el hígado. Sí. Yo no puedo ir recogiendo hijos. Nosotros vamos a ir a la escuela. ¿Y cómo va a venir un día sábado? Y puedo venir mañana. Sí, como sea. ¿Y cómo va a tener clase hasta el jueves? Ah, pues me quieres ayudar. Ay, como mañana es sábado. Por eso. Mañana es sábado. 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 Mañana es el lunes. El lunes. El lunes. No voy a mover cuando venimos. El lunes ya tiene trabajo. También mañana, pero... Y este, ¿no vas a sembrar a mi país? ¿Bien va? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para cuando ustedes venimos a grabar haciendo tamales? Así es. Siembra, pero... Es de limpiar bien. Ahí venimos a grabar haciendo tamales. Voy a sembrar ahí en Cana. Para venir a grabar y hacemos tamales. Con unos días más nos hacemos tamales. Pregúntale acá si es porque el almacenamiento yo. Le vamos a venir a ayudar, hombre. No todavía la puede mostrarse. Por eso. Y venimos aquí a este... Con una tarea y hay que haga o... Sí. Una tarea. ¿Suficiente? ¿Para qué? ¿Tres líneas para hacer? Con una tarea, sí, una buena tamaleada, sí, uno. Con una tarea. ¿Cuánto es una tarea? Sí, yo lo cocido me los como. ¿Cuánto es una tarea? Una tarea, no, no. No hay, compañero. Una tarea, mirad un pedacito, solo lo que es la casita. ¿Y es pedacito? No, yo me lo llevo a una tarea. ¿Es una tarea? No, 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 una tarea. Es una puisa. Solo para ir a la casa, eh. No. Ahí para ir a la cuarta. No, es un tarea. Una tarea. Es como de aquí a la casa. Yo he estado aquí a la casa y... Y aquí alrededor, allá sí. No, para qué. A todo alrededor de la casa que esté, todo lleno de volada vaya todo eso sema pues y allá y ahí abajo también no hay uno va a trabajar ahí es una cora cada uno porque si poder poder ir a sembrar desde aquí para allá se me va a dar a mi tío mira todo eso hay una casa de cámara pero el pedazo si es grande es así en mi tío no lo va a poder no lo va a poder como una treinta y claro no va a dar una treinta un garrito lo que quiere conmigo solo así va a pagar con ella con la boca pero si va a quedar directo directo va a quedar bien directa va a quedar directa va a quedar no se está diciendo que va a ser para el lote que no se que a la podemos sembrar sembrar mañana mañana ahí ayer para entrar pues sí como mayor por eso de que al gobierno de que al gobierno es bueno pero el pion es bueno pero hay un marco no me gusta a mi vendía todo vendía la bonita también y bueno la puede que no te cargas la bonita también no yo no pero van a dar la otra vuelta bien pero el año pasado el año pasado perder la fe perder la fe que va no una media una media roba de abono un saco no no también no pero para tener ahí para echarle segundo sí claro para que pongan la mata así las patas se ven así de huesa no pero así como esta la tierra va a poner mucho abono en bici se le va a poner el abono por todas las ruedas de fórmula y donde el sulfato porque como es la tierra no está trabajando gran basura no tiene pero el año pasado sembraron frijol ahí si se dio eso es más abono para las tierras y el maíz no va a montar ahí el maíz para la misma yo no entiendo yo no entiendo si es posible ni jabón no va a botar por eso pero digamos porque si le echan una gran barbaridad así van a los matas es para el gusto o desagusto va a que crece la misma va a estar trabajando en la agricultura va a dar clases yo le creo a los nabos no saben mucho los nabos nabos dicen que saben mucho los nabos yo le creo ese che es tan fanfurrito y el que han hecho de vida le creo ese che es tan fanfurrito lo que es eso y yo que no ve lo lejos pero nada me da que tal lugar esto deja de miedo es que le pego Ya le empezó a pegar, ya Se volvió, pues Se volvió Esa que canta es la Jenny Un poquito de saliva vos también Vaya, me encanta Esa canta vos Es que así como la Jenny Esa que ella No puede ser Porque la canta con la nariz Bueno, pues Hasta aquí llegamos ya con este video Esperemos que les